Cristina Iglesias, escultora de referencia a nivel mundial, lo confirma. La idea es que la obra esté al menos visible para la celebración oficial del cuarto centenario de la muerte del greco. Pues mira, estamos trabajando contra reloj para que pueda estar idealmente terminada, aunque no inaugurada, el 7, que es el día del aniversario del greco, para que esto esté limpio y la plaza esté bien. Hoy buena parte del equipo de gobierno toledano ha acompañado a la escultora en su visita a las obras que están llevando a cabo en la plaza del Ayuntamiento, un proyecto que se completa con otras dos intervenciones situadas en distintos puntos de la ciudad bajo el nombre de Tres Aguas, ya que homenajean al río Tajo. En concreto, la obra escultórica de la plaza del Ayuntamiento quiere asemejar al cauce de este río tan vital para la ciudad. En ella el agua aparecerá y desaparecerá, momento en el que se podrá ver el fondo de este río artificial. Todo un regalo para los toledanos, ya que a esta escultora no le faltan lugares en los que aprecian su trabajo. De hecho, ella misma eligió intervenir en la ciudad de las Tres Culturas. Pensamos en Toledo, por cómo es, precisamente por esas capas de memoria y de cultura, o sea, de otras culturas que convivieron, etc. El alcalde de Toledo se ha mostrado totalmente agradecido a la artista. Máxime cuando ésta ha llegado a la capital sin suponer coste alguno para el consistorio, ya que está íntegramente financiada con capital privado. Hemos resuelto una escultura que no desentona con la plaza, al contrario, porque está al nivel, es de relieve, es la clave, no rompe ningún escenario y al mismo tiempo va a facilitar una interacción con la obra porque no hay riesgo de andar sobre ella. Una vez terminadas serán toledanos y visitantes los que podrán certificar si es verdad que pueden caminar por el cauce del Tajo gracias a esta obra ilusionista.